para darle para ahora sí va hoy sí hoy sí ya no más show ahora sí la wendy va a demostrar porque está en el 4k y que es una guerrera y que va a permanecer cuatro años más aquí en cuatro como diez más démosle pues ya se acabó el show ya ya no más ahora sí hasta cuando queremos a tres o hasta diez vaya pues en toda la basura esa no la hoja sí y aquí no hay que tirar a gachado pero he hecho era show si ya le dije yo que está bien y ya quiere seguir viajando quiere seguir viajando vaya pues de aquí aquí tenés que demostrarlo vaya yo sí pues cabalito ahí chango tirate y te va a tirar el chango ya no te subís ya no te subís ya no te subís papá no te subís no pero sólo si sin los pies si los pies sin usar los pies así verás que ya siento como analizar yo de aquí tuvieras que siento que me caigo voy a caer allá en la peña joven porque me caigo yo no voy a tener como de cómo reaccionar ay ya vamos me vas a matar va esta paterna ya te va a sacar de que paterna salvavidas tu amigo jajajaja se le mueren los clientes en el san salvador dale paterna dale wendy dale no que yo confío en ella y cómo va a venir a hacernos esto aquí y lo que dice el ipe que a dormir va a poner no hay el ipe hasta el ipe te está acabando pero a ver qué va a decir la heidi cuando le contemos y qué fue lo que te encomendó cuando cuando se iba ella que fue lo que te dijo se acordaba y yo estaba haciendo bueno chocale por eso es que es muy aburrido si no lo viene a tirarse aquí como la bicha nueva esa bicha bien aburrida me sólo a tirar se vino y un solo sin miedo me si por vos veníamos a esa parte miedo por eso es que la wendy está haciendo tu trabajo aburrida ahora sí bicho ya lo tenés hoy si ahí va dale dale en menos de un segundo está abajo menos en un segundo hoy si ya lo tenés no te agarres del palo y solo tirate es así como allá en los cenotes que lo tirábamos lo mismo es hombre dale ya lo tenés ya lo tenés pensá que te vienen siguiendo y te pones que tirar porque luego te tienen que alcanzar dale dale mucha película o ahora si 준비 wendy 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 o dennis wendy wendy saltas un medio allá y te impulsas y ya estás abajo ajá dale, por las pestañas de 30 dólares dale ¿qué va a decir la Jocelyn cuando ve este video vos? yo tampoco la haría, ya sé no me diría eso no la haría la Jocelyn no sé, no la conozco para ese tipo de cosas pero nunca la he visto haciendo nada de extremo ¿qué te diría? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? te diría vos no sos así, dale pues la Heidi si te acabaría es así, creo que sí no hombre Wendy, ¿qué te pasó? como que era primera vez yo hubiera estado ahí, yo te hubiera motivado para que te tirara ajá, la rubia representa a la rubia ya que no está al lado Heidi por la rubia hacerlo pues va, no lo hagas por nadie más por la rubia, va ¿qué dijiste de la mañana? ¿quiénes regresaron? ¿dónde están las rubias? eso, eso, ahora sí eso, la rubia por el poder de las rubias ahí va ya lo tenés, ya lo tenés lo que necesitabas nomás solo dejaste caer ¿cómo que no vas a poder? vamos recluta tú puedes no hemos venido aquí para perder sino que para ganar para demostrar que somos guerreros así como guerreros vaya eso ¿a qué hemos venido aquí? a demostrar que somos ¿qué? guerreros guerreros y no es maricón como el nombre del diablo sino guerreros de verdad déjemosle somos guerreros somos guerreros qué aburrido wow déjale que tiene no te he escuchado bueno y mira, a ver ¿cómo fue que pasó hoy? ¿cómo fue que pasó? o sea ¿en qué momento cambiaste así? porque uno no deja de ser valiente y convertirse uno no puede cambiar de valiente a cobarde es al contrario de cobarde uno cambia a valiente porque uno vence los miedos y te creyera que te hubieras tenido una mala experiencia pero no has tenido ninguna mala experiencia no, estamos hablando aquí este palo del palo del palo o vas a decir que no te gusta subir este palo ¿sí te gusta? ¿más que sí? ¿entonces? ¿no te gusta bajarte? ¿y cómo te vas a bajar? tirándote dale güey mira Chuga el compiérate está bañando ¿te va a tener? pues me voy a quitar otra vez hoy sí ya se ha tirado ya se ha tirado de aquí ya sí hombre dale dale uno si no si no se tarda nada dale ahora sí ya me quité apurate apurate que estoy incómodo mira si este pie se me desliza para acá mi mano que está aquí mal no me sostiene voy a caer en esa peña y me voy a morir y el teléfono se va a perder no lo vamos a encontrar los videos se va a arruinar le va a meter agua y ya todo todo va a ser perdido vamos güey me ha avisado cuando está listo yo me quito ya vaya dale vaya hoy sí vaya dale ya tenés el impulso no te falta dejarte caer hacerlo por la faliña por la faliña menende o por la gumán pues vaya por tu madre por tu padre por tu abuela por tu abuelo por todo San Isidro por el chavo de Siva ah por el que tenés allá en San Isidro que te llega a traer que dijo Julio ese va dale pues dale ahora sí ahora sí confío en Bobichá hoy sí vas va te vamos a contar hasta 10 otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 me da mi mano de arriba la cama no tiene fuerza está sucediendo el agua turquesa era va a decir el agua turquesa era en cambio aquí todas chucas chocolatosas tierrera chucos guácala ay no sí te comprendo fíjate pero yo también la comprendo yo por eso lo pensé mucho ¿me tiro yo? ah me chance ¿qué tiro? me tira yo te tiro sí ah me chance yo te voy a dar una patada y te tiro va Wendy te tiro yo ya pareces cobarde ya qué cobarde ah ya pareces pero no lo sos pero no lo sos Wendy lo es cuando vos querés lo demostrar demostrar que sos guerrera y lo sos Wendy no lo dudes qué te está pasando negra vos no sos esta qué es esta versión qué es esta versión sí qué es esta versión que estamos viendo ah qué es esta versión por favor ¿quién se la robó? Henry tenía que ser todavía por culpa de Henry fíjate porque desde que conociste a Henry toda esa valentía la llevó con vos con él ¿cómo no? hacerlo por Henry pues para demostrar que no ha sido él que te hizo cambiar tanto dale demostrar que sos valiente fíjate no te tiré que faltan 5 segundos para que termine el video vamos a empezar el otro en el otro te aseguro que en este sí te tirás porque te tirás porque yo te conozco y no nos va a dejar decepcionado